Mira, ahorita estamos en Alberto Carrera Torre, esta semana estamos trabajando desde el partir del día lunes con el tema de escarcherización, tema de fumigación, lo que es la reforestación, lo que es la limpieza de las áreas verdes y diferentes actividades también que nos están apoyando la Secretaría de Salud con consultas médicas. Tenemos la brigada de los lentes y entrega de lentes totalmente gratuitos, puertos de pelo, mercadito móvil, cine móvil y bueno, cada vez se están sumando más dependencias municipales y asociaciones civiles a este tipo de actividades. Tenemos un calendario ya marcado y estamos trabajando, por ejemplo, desde el día lunes empezamos hablando de la mañana con el tema de escarcherización, el día de hoy estamos trabajando ya con el tema de la reforestación, estamos colocando más de 50 arbolitos en la colonia y estamos trabajando en lo que es la limpieza del área verde. El día de hoy en la tarde hacemos la entrega de los lentes, de las tarjetas de INAPAM y lo que es el programa de la leche licuosa. Tenemos ya un calendario casi casi hasta para el mes de noviembre, estamos trabajando, depende también de la zona de la colonia, te lo puedo comentar, el día de hoy estamos trabajando en la José Carrera Torre y en la siglo XXI, son colonias que están en espacios medianas y podemos abarcar dos. La semana pasada estuvimos en la colonia tecnológica, la colonia tecnológica es una colonia muy amplia, entonces solamente nos enfocamos en ella. La antepasada estuvimos trabajando en el CIMA 1, CIMA 2, CIMA 3, culturas y también industrial.